¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Atlas en contra de Puebla. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya le das si crees que el equipo de Atlas vencerá al Puebla. Y bueno amigos, el equipo de Atlas recibe en cancha del Estadio Jalisco al equipo de Puebla, en partido correspondiente a la ida de los cuartos de final. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Puebla, los poblanos. Es la sorpresa del certamen, después de finalizar solo detrás del Cruz Azul y Alamérica. Los camoteros calificaron de forma directa con 28 puntos. Y ahora amigos, en su visita al Estadio Jalisco, buscarán sacar el triunfo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros calificaron vía repechaje, después de imponerse por la mínima diferencia 1 a 0 a los tigres. Ahora cracks llegan bastante motivados y buscarán aprovechar su gente y su estadio para sacar la victoria. Y bueno amigos, el partido entre Atlas y Puebla podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 y también va por la señal de Fox Sports 2 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo a través de la página o la aplicación de Azteca Deportes. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, si te ha servido no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos por un próximo video. ¡Suscríbete al canal!